¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Con Sabor a Perú. El día de hoy vamos a dedicar este programa a recetas y sabores. Vamos a degustar una rica parrillita que les va a encantar. También una propuesta marina, una langosta, un cevichito. ¿A quién no le encanta? Y también un rico chifa, como tiene que ser. Y de propina, bienvenidos a mi casa. Voy a compartir con ustedes un rico estofadito de res. ¿Pero saben con qué? Con pasta. Si quieren saber cómo se prepara, nos tienen que acompañar. Nos vemos. Hemos venido hasta aquí, hasta La Molina. ¿Para qué? Para conocer la Hacienda Monterrico. Es un lugar que yo estoy seguro que les va a encantar. ¿Por qué? Porque tiene para toda la familia parques y, sobre todo, una buena cocina. Vamos a conocerla. Ya estamos acá en La Hacienda Monterrico. Y miren, tenemos a nuestro anfitrión, Felipe. Hola, Israel. Bienvenido a La Hacienda Monterrico Grande. Qué bonito espacio, qué grande. De verdad, uno se siente en el campo aquí, ¿eh? En realidad, uno se siente en el campo sin salir de la ciudad de Lima. Estamos en el distrito de La Molina, a tres cuadras de la avenida Javier Prado. Ajá. Y dime, ¿cuál es la historia de este espacio? Porque, claro, se llama Hacienda Monterrico. ¿Por qué Hacienda? ¿Cuál era su origen? ¿Por qué Hacienda? Porque, en realidad, antes de ser esto un restaurante, era una hacienda, una de las antiguas haciendas de la ciudad de Lima, que funcionó como tal hasta el año 1960, 1970, en que Lima empieza a crecer, empieza a desarrollarse inmobiliariamente. Y, claro, ya el desarrollo urbano acaba absorbiendo todas las haciendas que están alrededor, ¿no? Así es. Y, finalmente, Lima creció hasta acá y nos quedamos con este pedazo de terreno y lo convertimos en un restaurante. Ya. Y desde el año 1980, más o menos, ya empezamos a desarrollar el tema gastronómico con eventos corporativos, empresariales y sociales también. En fin, cuéntame, aparte, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen acá? Evidentemente, es un local espacioso y, literalmente, como nos dice Felipe, es un lugar que te invita a estar acá en el medio del verde y estamos en plena ciudad, en plena Lima, ¿no? Y, además, como una consecuencia de post-pandemia del COVID, tener un lugar abierto y un restaurante campestre en plena ciudad capital es un plus, en realidad. Claro. ¿Cuál es lo fuerte acá? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar nosotros? O sea, así ya para batallar. Vamos a empezar primero a probar, a preparar unos cocteles de la casa, de autor. Ya. Y en lo que es gastronomía, tenemos unos pollitos a la brasa bebé que están, la verdad, que muy buenos, excelentes carnes a la parrilla y hemos, este, digamos, nuevamente empezado a trabajar después de la pandemia con, habiendo refrescado todo el restaurante, con nuevas ideas, con nueva gestión y nueva administración también. Yo me imagino, pues, acá cuando uno ve verde, a quién no le apetece una parriguita, ¿no? A que sí, una parriguita y, sobre todo, si vamos a amenizarlo con unos coctelitos como tiene que ser. Ahora mismo pasamos al bar para probar unos cocteles de autor. Antes de hablar un poco de la propuesta, Julio César, explícanos un poquito de dónde vienes, cuánto tiempo tienes trabajando en barras, ¿no? ¿Cómo comenzaste? Bueno, mi nombre es Julio César Uribe, tengo ya más de 16 años en el rubro, este, semillándome como jefe de bar, tengo más o menos 8 años, me tocó este gran reto aquí en la Hacienda Monterrico, de hacer una propuesta un poco diferente para nuestros clientes, pero se logró, se logró el cometido, tenemos cocteles de autor que hoy por hoy son el boom en el restaurante, cocteles que muchos clientes no conocían y ahora ya los piden, fue el boca en boca al que se hicieran conocidos, que tenemos que probar sí o sí si venimos acá a la Hacienda Monterrico. Excelente. Si vienen a la Hacienda Monterrico, sí o sí tienen que probar dos cocteles de autor. Ya. Uno es el tumbado, que es un coctel muy sutil. ¿Te tumba o no te tumba? Te tumbas y te tomas varios. Es un coctel hecho a base de pisco Italia, tiene zumo de tumbo, tiene zumo de naranja y completado con un agua soda que es hecha a base de mandarina con toronja. ¿Es inspiración tuya? Es inspiración nuestra por el tema de ver la temática del restaurante, lo que ofrecemos. Perfecto. ¿Y el otro? El otro es la sangría que tenemos acá. Por la propuesta que teníamos, ya que es carne, parrillas, exacto. Necesitamos un coctel con presencia para estos platos fuertes. Decidimos hacer una sangría distinta. Le agregamos ron en vez de pisco, lo que usualmente lleva una sangría, lleva pisco. Nosotros le agregamos ron para darle un poco de fuerza a madera. Y tiene un jarabe de quión con romero que el marida muy bien el tema de la carne. Tiene vino tinto y tiene jugo de naranja. Bueno, por favor, nos dejamos en tus manos. Listo, excelente. Ahí, ahí, ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Sゆủwar although we're backhe about it! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, ustedes determinan bien que es un buen editorial que ame bien esta mano. Que es fácil para ti,layan el teasing. ¿Sabe mover? Esto de verdad que huele buenísimo. Bueno, bueno. Lima es una ciudad que siempre tiene la capacidad de sorprendernos y ¿saben por qué? Porque siempre hay un punto donde comer rico, donde la gente disfruta. Por eso hemos venido hasta aquí, hasta La Molina, Surco, a descubrir esos puntos que a todos nosotros nos encantan. Y vamos a comenzar por un chifrita. Sabor a pecado, como tiene que ser. Y comenzamos. Les quiero presentar a Leo. Leo, un gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos y además miren cómo nos reciben con un bocadito chino, como tiene que ser. Nos han visto con hambre. Bienvenido a mi chifan yoke. Muy bien. Leo, cuéntanos antes de hablar un poco de tu carta, ¿de qué parte de China eres tú? ¿Cuánto tiempo llevas en Perú? Yo estoy acá ya por los 28 años. Yo vine de China, Cantón. ¿De Cantón? Sí. ¿Ya? Yo trabajé en mi chifan ya más que 25 años. ¿25 años? ¿En China ya tenías tu chifan de 25 años? No, yo vine acá de 25 años. Ah, ya, ya. Sí, van por los 25 años. Ya, perfecto. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Generalmente la comida china acá en Perú se siente muy identificada con Cantón. ¿Hay de China, la mayoría de inmigrantes que hay acá son de Cantón o de otras partes de China? Eh, de Cantón viene más temprano a Perú. Ya. Y más población de China de Cantón viene a Perú. Ajá. De Cantón también es muy famoso por la comida. Ya. Entonces, también hay otra provincia que viene de China, pero su comida no tanto como de Cantón. Cantón. ¿Cuáles son las provincias de China que son? ¿Cantón? Tenemos claro que es una provincia que se come bien. ¿Qué otra provincia de China hay que se coma bien? Acá, de Cantón es el primero. Ya. ¿Y luego? Y después de Ho Chiang. Ho Chiang es otra provincia, pero ellos vienen de, después, hace como 20 años recién viene de esa provincia. Han tenido toda la mayoría de ellos vienen de Cantón. Ya. Por eso la comida, la gente de acá, Perú, ya, costumbre del estilo de Cantón. De Cantón, ¿no? Y ahora, ¿cuál es, por ejemplo, tú, cómo era tu vida en Cantón cuando vivías allá? ¿Qué hacías? ¿Qué trabajabas? ¿También en cocina? No, yo trabajaba en farmacéutico. ¿Farmacéutico? ¿Eres farmacéutico? Sí, entonces, sí, pero yo vine acá, no tengo un buen idioma, y entonces yo no puedo hacer las mismas cosas en China, porque no tiene suficiente idioma, costumbre, y entonces yo estudié bien español, después aprendí cómo trabajar en el restaurante. Claro. ¿Y cómo se te prendió la idea de venir acá, tú, siendo farmacéutico, pensando en química, en los productos y todo lo demás? ¿Cómo te llamó a poner un chifa acá, llegando a Perú? Es el momento, nosotros tenemos que vivir, vivir, tenemos que trabajar. Hay que comer. Hay que comer. Entonces, lo que es más fácil para nosotros... Cocinar. Cocina, ¿verdad? Y no necesitan mucho idioma. Ajá. Simplemente el plato habla por uno mismo. Cuando algo es rico, dirán, bravo, y cuando algo es feo, este... No pasa nada, dirán. Ya estamos en la cocina, en el corazón, por favor. ¿Qué nos van a preparar, León? Dime. Hoy día, primero, vamos a Perú a San Juan Santau con carne. Ya, perfecto. Aquí tenemos acá. Y el maestro Sifú, Luis, va a preparar esa comida. ¿Qué tal, Luis? ¿De qué parte de China eres? Cantón. De Cantón. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Casado. ¿Casado? Ah, ya, pero ¿allá o aquí? Ah, China. Ah, ya, acá soltero. Ah, aclarando. Bien, bien casado acá también. Ya lo tienes amarrado, ¿no? En fin, para este plato, ¿qué necesitamos? Necesita ese sanjofán. Sanjofán, ya. Cebolla, zanahoria, caucho y ese de... Ajo chino. Sí, ajo chino. Y también ese de pimiento con carne. Ya está listo para preparar. Perfecto, por favor, Luis, tú mismo eres. La sancocha al toque, ¿no? Una pasadita por agua, ¿no? La pasta. Es pasta de arroz, ¿verdad? Sí, pasta de arroz. Esa prepara un poco más complicado. Esa le hemos molido al aló, después guapo, guapo y después seca, cortada, sí. Ah, ya. O sea, hemos sancochado la pasta, una calentadita con el aceite. Sí. Las verduras. Ya. La carne. Y la pasta. Y esta pasta me dijiste que la hacen ustedes acá. No, acá no, sí. Este es... O sea, ustedes determinan bien que sus pueblos... Sí, 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 está bien, porque es fácil para firmar también, sabe, mover... Esto, de verdad, que huele buenísimo. Y, bueno, bueno. Y, miren, acá tenemos un lomo saltado al estilo de acá del tipo Ayo Game. Bastante, papa, cebollita, carne, tecoatito, con todo lo que tiene que verlo. Sí sabe, ¿eh? Sí sabe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Ya. Yo ya estoy ensalivando. Vamos a probar. A ver. Vamos a probar un poquito. A ver. Oye, es cierto, ah. El agüita de cebolla te funciona muy bien, ah. Sí, nos ayuda a neutralizar el sabor del limón. A ver. Vamos a probar el camarón. Ah. Ah, bien. A ver. A ver. Ya miren qué hermosos han cogido los camarones. Acá vamos echar el vino, ah. Para que estés alegre. Así es. Todo, 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 para que esté. Ahí está. Sube bien. Ajá. Esa es como una menierpa, ¿no? Patequilla, joví, ¿no? Así es. Bueno, vamos a... Bueno, ya la cantidad toda ya está en la mente, en la mano, de todos los días que nos tienes. Mira cómo... ¿Ven el sabor? Vamos a cocinarlo. Que rico es el acidito, con la pastiquilla, el ajito, el olor al camarón. Mira los camarón, ahora se cocina rápido, fácil. Y es esto. Y es un plato... ¿A qué lo servimos? Acá vamos a repotenciar todavía. ¿Está bien? Ya, ya, ya. Acá le falta este... Unas gotas de salsa inglesa. Ajá. Y para repotenciar ese sabor, ¿verdad? El ajito. Unos ajos en los telos. No juegas. Y qué grande es tu ajos, ¿ah? Bueno, los clientes se merecen un licor, ¿no? Es por eso que pasamos por ellos, los restores en el diente. Ya, el plato está listo. ¿En la carne? Te encantamos. Cuando uno tiene un buen producto, la verdad, uno no necesita marearlo tanto con cosas tan complicadas. En este caso, el protagonista acá, como yo digo, son los camarones. O sea, yo creo que no necesita más que disfrutarlo con su salsita y una papita más que suficiente, ¿no? Y miren la pinta que tiene este plato. Para esta salsa, ¿no? Para esta salsa, ¿no? Esta salsa es la que... ¿Le va a dar sabor? Para saborizar más todavía. Los clientes lo piden esto porque es natural, algo que no necesita mucho de ingrediente. Producto fresco nada más. Y ahí está el plato. Acá le vamos a poner un poquito de una salsita tártaro. Ajá. Este es el plato generoso. Es el mismo a nuestro cliente acá. ¿Cómo lo llamamos esto? ¿Cómo lo llaman camarones? Camarones al ajo. Camarones al ajo. Así es. También tenemos un camarones al ajo. Por ahí se lleva una salsita americana encima y va excelente, ¿no? Para sabor. Ya de verdad que huele muy bien. Me estoy bañando acá, palombo. A mi prima la rupeta, el santo se le ha volteado. Ya no consigue marido por andar de lado en lado. A mi prima la rupeta, el santo se le ha volteado. Ya no consigue marido por andar de lado en lado. Oye, mi rupeta ya se ha quedado. Ruperta ya se ha quedado. La coqueta con todito el barrio ha cargado. Ruperta ya se ha quedado. Que no quede, que no quede, que no quede huella na' más. Ruperta ya se ha quedado. Que no quede, que no quede huella na' más. Acá son quitados. Ruperta ya se ha quedado. Oye, rupeta. Israel, acá está el plato que nos faltaba. Ya decía yo que me faltaba. Esta langosta ha sido gratinada. Tú has visto cómo hemos elaborado y preparado. Todos los platitos. Miren, tenemos un arroz con pato que propina bien un plátano, bien un frito como tiene que ser. Una langosta. Un cevichito de lenguado. La chita al ajo. Esto era un lenguado primera edición. Lenguado primera edición, que es un lenguado gratinado relleno. Tulpa de canarejo, camarones, gratinado en su misma salsa. O sea, es un pescado vegetal. Así es, tenemos un tiradito a los tres sabores, en crema rocoto, aje amarillo y natural. Tenemos nuestro arroz con mariscos y acá tenemos nuestro camarones al ajo. Yo no sé si este es un arroz con mariscos o mariscos con arroz, la verdad, porque tiene bastante mariscos. Nuestro cliente tiene que mezclar el arroz, que tiene que primero ver los mariscos, luego mezclar con el arroz y comérselo. Muchas gracias, Fernando. De verdad, muchas gracias a tu salud y a salud de ustedes también. Vamos a... Qué rico el chilcanito. De verdad, no sé por dónde pensar, pero vamos a comenzar a ver con este arrocito. ¡Oh! Muy bueno. ¡Qué rico están los camarones! Ruperta, el santo se te ha volteado. Oye, ya no consigue marido, por andar de lado en lado. Ruperta, el santo se te ha volteado. No me vengas con los cuentos de la noche aquella que te fuiste pa'l mercado. Ruperta, el santo se te ha volteado. Hasta yo que la quería soñaba con ser su rey, pero qué negra tan mala no tiene perdón. Ruperta, el santo se te ha volteado. Y en este punto es cuando nosotros vamos a poner la carne con todo el jugo, ¿ven? Por eso es importante, miren la cantidad de jugo que he echado. Ya esto se va por adentro. Lo vamos a cocer aquí. Vamos a poner un chorrito pequeño de vinagre. Dejamos evaporar. Ya, si se dan cuenta, va pareciendo un estofado, pero todavía falta. Listo amigos, estamos listos. Bienvenidos a mi casa. Estamos en mi cocina y vamos a preparar un plato que les va a encantar. ¿Saben cuál es? Un rico estofadito, pero lo vamos a preparar, ¿saben con qué? Con pasta, papita y unas alberjitas. Un típico estofado, pero a mi manera. Van a ver, vamos a ponernos primero hermosos. Ahí está, listo. A ver, lo primero que vamos a necesitar, en este caso, yo he comprado acá unos bistecs, ¿ven? Son unos bistecs, tal cual. Vamos a hacer un aderezo a base de cebolla, ajo, pasta de jipanca, tomatito, nada más. Y luego, ¿con qué lo vamos a fundamentar? Con estos hongos, que ya los tengo hidratados. Bastante hongos, ¿de acuerdo? Y yo voy a ir explicando los ingredientes conforme vayamos cocinando. ¿Les parece? Pero eso sí, vayan tomando atención. Primero, ajos. Una buena cantidad de ajos, como para matar un vampiro. O dos. Miren, acá ya tenemos el último ajito, ¿ya? ¿Qué tipo de carne es buena para hacer un estofado? En realidad, cualquier tipo de carne, ¿ya? Porque lo que sí, evidentemente, cuanto más dura la carne, por ejemplo, más tiempo de cocción nos va a pedir. Para mí, una de las cosas más sencillas es hacerlo con bistec, porque no va a tardar mucho en cocerse, se va a hacer más rápido. Y ahora vamos con la carne, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con la carne? Con la carne, como son bistecs y son muy grandes, yo les recomiendo cortarlos de este tamaño. ¿Ven? Ahí está, de este tamaño, como en tiras, ¿ya? Así, toda la carne. Ahora la vamos a sazonar, que es muy importante. ¿Ya? La extendemos así bien, todo lo que se pueda. ¿Ya? ¿Ven? Ahí. La lavadita. Miren, aquí ya tenemos los bistecs cortados, ya forma regular, más o menos del mismo tamaño, como hemos podido ver, ya todos así. Y acá tenemos la pasta. Y con esto vamos a marcar la diferencia y van a comer un estofado. Ojo, no es una locura lo que estoy preparando con la pasta. Los italianos comen la pasta como nosotros el arroz. Así de claro. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a sazonar. Bien sazonado pimienta, si es recién molida, mucho mejor, porque a veces cuando uno compra en el mercado parece que te dieran polvo de ladrillo. O polvo de cemento rayado, en cambio, cuando la pimienta está recién molida, es otra historia. ¿Ya? Ajá. ¿Ajá? Pimientita, generosos, ¿ya? Un poco de sal. Generosos también. Y un pequeño toque de comino, pero no mucho, ojo que no puede predominar el comino, solo un toquecito. Una buena sellada, que rico huele a la carne, con ese olor a pimentita, ajo, bueno ajo no, comino que diga, esos condimentos, también podríamos ponerle ajo, ojo. Cuanto más ajos, más sabrosa la comida. Recuerden que el ajo es el secreto de todo buen guiso, de toda buena preparación, mejor dicho. Ya, acá miren la selladita como está. Ajá. Y aquí mismo, tal cual, encendemos desde el fuego, y ahora sí, hacemos nuestro aderezo. Ya, aceite, los ajos que pelamos, vamos a esperar que coja un poquito de color los ajitos. Yo generalmente los pongo enteros, como puedan ver, ya. Ustedes si desean, lo pueden laminar, pero a mí me gusta dejarlo entero, porque de tanto en tanto, me encanta encontrar un diente de ajo entero dentro del guiso, y además que se hace como puré en la boca, y es una delicia, la verdad. Ahí está, vean, ya está. El ají panca se ha cocido bien, la zanahoria está bien ahí en su punto. Echamos el tomate. Y ahora vamos a esperar a que todo se haga un match, ya. El tomate se tiene que deshacer, se tiene que hacer una pasta, y a partir de ahí, ya habremos avanzado bastante, ¿de acuerdo? Ahora vamos a esperar unos cinco minutos más, y continuamos. Música Y en este punto es cuando nosotros vamos a poner la carne con todo el jugo, ¿ven? Por eso es importante, miren la cantidad de jugo que ha echado. Ya, esto se va por adentro. Lo vamos a cocer aquí. Yo acá tengo un pequeño tip, vamos a poner un chorrito pequeño de vinagre, dejamos evaporar, cocemos bien. Ya, si se dan cuenta, va pareciendo un estofado, pero todavía falta. Música Huele bien, ¿eh? Acá vamos a probar a ver el punto de sal. Un poquito, vamos a echarle. Y como la carne ya casi está en su punto, acá es donde echamos las papitas. No importa si le cae un poquito de agua, las papitas que hemos cortado, para que estén en su punto. Música Oye, mira, cuánto va, oye, ya no es el primero. Oye, mira, cuánto cuerpo hay por acá, esto debe terminar. Y vean, ya tenemos acá, yo he puesto la pasta, ojo al detalle. La pasta no está totalmente cocida, está un poco más cruda que al dente. ¿Por qué? Porque de esta manera se tiene que acabar de cocer dentro del jugo del estofado. De esta manera, la harina que tiene la pasta va a espesar y vamos a tener un guiso con pasta que se les va a caer los dientes de lo bueno que está. Miren, ahora vamos a seguir dando vueltas hasta que la pasta se forme una película marrón, que va a hacer que la salsa habrá espesado. Y entonces cuando comamos la pasta, uff, comeremos con todo el juguito. Y ahora, ¿qué hacemos? Aquí. Con bastante perejil, perejil es bueno. Ahí está. Movemos. Y apagamos el fuego. Y voilà, miren esta belleza. Lo digo a la olla, no a mí, por si acaso. Ahí está. Y ven, miren lo que les dije. Cómo ha quedado la salsa, ha espesado con la harina. Ahí está, vean. Ahí está. ¿Ven cómo ha espesado? Este es un estofado completo y además con pasta. Recuerden que la pasta tiene muchas mejores propiedades nutricionales que el arroz. Esta es una forma de comer distinto, pero con un sabor que yo estoy seguro que les va a encantar. Ahora, vean. Y listo. Y bueno, miren, ya nos quedó. Esto está solamente para servir. Y recuerden que esto ha sido con sabor a Perú. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook. O si no, como Israel Laura Chef en YouTube, Instagram y Facebook. Si quieres saber recetitas, síganme. Y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!